Muy buenas a todos, soy Charryman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie del árbol de batalla Y vamos a continuar, bueno, realmente a empezar, vale Eh... perdimos, 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 la verdad es que hubo un poco de mala hacks Pero bueno, realmente perdimos, eh Y nada, tengo este equipo, eh... estoy probando cores, son equipos bastante flojuchos, entre comillas Pero son cores buenas, vale A mi me funcionó con la core Goldag Pelhyper Eh... Acompañada de un Mega Metagross y de Tapu Gulu, vale Pues estoy probando cores parecidas ¿El Politet va a tener Llobizna? No, menos mal Vale, eh... lo dicho Que... Vespiguin va a morir muy fuerte Sí, Vespiguin va a morir muy fuerte Vale, que estoy probando eso, cores y luego pues algo que más o menos le cubra ¿En serio tiene garra rápida Vespiguin? Y utiliza Protex Bien jugado Bien jugado Vespiguin, bien jugado Aquí si me juegan al throw de Bastaguardia No te lo tomes a broma, no te lo tomes a broma Eh... porque... debería ponerme... De hecho lo haré para el próximo o el siguiente si no he perdido Eh... ponerme el... El Luz Lunar en Night Tales En vez de el Psicocarga Dios, de hecho tengo que hacerle... Tengo que hacer muchas cosas porque también Tengo que quitarle sin falta Eh... tengo que... o sea, tengo que ponerle los Max PP sin falta Eso sí que lo voy a hacer ahora porque creo que tengo Max PP En el árbol de batalla cada vez que haces un récord grande Eh... te dan Max PP, vale Entonces tengo bastantes Y creo que voy a tener suficientes para... para... Tanto Night Tales como Salda Vale, Oricorio va a morir muy fácil No da igual que Oricorio sea Y Shackle Que ese no va a morir tan fácil, ¿vale? No va a morir tan fácil Va a ser de hecho aburridísimo Eh... Vamos a meter un brillo mágico Y vamos a meter un Chufos a Oricorio También podría haber hecho Ventisca Y pegarle un Cabeza de Hierro a... A Shookle No era mala idea eso Vale, este es el brillo mágico Y su fuerza LOL ¿En serio? El granizo golpea a Shackle Y... vamos a utilizar... Y... y... Vamos a utilizar... Un brillo mágico Voy a utilizar Ventisca Por si llegara a congelarlo bajo así... Y voy a pegar un Cabeza de Hierro Que le debería reventar Aunque tiene muchas defensas Y yo ahora... Pego menos Pego menos Porque... eh... Me ha hecho ISO Fuerza Uff Se queda cerca Bucle Arena a... Sandlas, vale ¿Por qué me juegan un Shackle? Es un... es super Useles No va a ganar ¿Sabéis lo que quiero decir? No tiene... no va a ganarme Un Shookle No va a hacerse a... A nadie Simplemente... Va a alargar esto Pero vamos... Vale Jugarme Shookle Tardaré más en pasar rondas Pero las pasaré más fácil Sandlas pierde unos cuantos PS Y bueno, vamos a... vamos a seguir La verdad es que... Ojo... ojo al equipo El Tapu Lele Lo llevo con el Si Costal Z Garchomp con chaleco asalto Eh... Night Tails Y Saldas Con... eh... Saldas con vida esfera Y Night Tails con banda Focus Por si acaso Por si me hacen ahí alguna triquiñuela Y yo creo que es bastante, bastante sólido Si me sacan algo de fuego Tengo que sacar a Garchomp ¡Eh! Pidgeot y Hariyama Cuidado, eh Venga Capturadora Te estoy viendo venir Y me pones nervioso Ojo, eh Ojo, ojo, ojo Vamos a tirar de Ventisca No, de hecho vamos a tirar de Brillo Mágico Y de... Chufos a Pidgeot ¡Eh! Capturadora Venga Chufos Pidgeot muerto Ahora el problema ¡Eh! Capturadora Es que de una boca a jarro Me destroza a Saldas ¡Eh! Capturadora Cuando quieras vas ¡Eh! Venga Madre mía, tú Tiro vital Y adiós Saldas Come por cuatro, obviamente ¡Eh! Madre mía ¿Pero qué te pasa? Te quieres espabilar Eh... Vamos a sacar a... Yo no sé qué le pasa a esto A Tapulele Madre mía ¿Por qué va tan mal? O a Garchomp Garchomp Voy a sacar a Garchomp Ahí está Aunque no lo veáis Porque claro Vale Brillo Mágico Y le vamos a pegar Al Bufaland Un... Eh... Puya nociva ¡Venga! Capturadora Espabilate Venga Gracias Adiós Adiós Hariyama Madre mía Tío ¿Eh? Espabila Ha sacado un mapa Madre mía Ariete Ahí se nota La banda Focus Bufaland Bufaland Pierde un montón De vida ¡Eh! ¡Venga! Ya la tontería ¡Hostia! Sale Azelgor Voy a tirarme Prote Y voy a pegar Un terremoto O una avalancha Terremoto Mataría Seguro A Bufaland Pero A Azelgor Ni mierdas En cambio A avalancha Le haría Bastante A Azelgor Pero no creo Que llegue A matar A Bufaland ¡Venga! Capturadora Ya, eh Azelgor Evita la avalancha ¿En serio? Y Bufaland No muere Y se queda un toque Pero me habían hecho Todos Focus A Eh Night Tales Y Bufaland Muere Y Capturadora No te va No va a ir No va a ir Voy a tener que parar El vídeo ¡Venga, va! Estoy allá ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué vas tan mal? No entiendo Por qué vas tan mal Voy a intentar tirar De doble prote Lo cual sería Una Destrucción Y un colmillo Igneo Venga 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 He fallado El protección Vale Giga drenado Muere Night Tales También podría haberlo cambiado Por Tapulele Pero bueno ¿Para qué? ¿Para qué? Garcho me ha usado Colmillo Igneo Y hace el gol Y hace el gol Muere ¿Por qué vas tan mal? Voy a tirar por la ventana O despistes Te voy a tirar por la ventana Voy a practicar Tiro al plato contigo El próximo combate Será el número 3 ¿Quieres que de comienzo? Sí Venga Eh 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 No 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 empieces a petar Que te estoy viendo venir No 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 Vas bien Y si no vas bien Pues no vayas Te petas Te tiro por la ventana Y acabamos antes Wishiwashi Y Raichu No No me gusta mucho La verdad Pero tampoco me desagrada Tampoco me desagrada Creo que Si me pego un protección Y Sanlas utiliza un terremoto Raichu debería morir Wishiwashi Comer cerca de un cuarto de vida Quizás un poco más Espero que un poco más Y de ahí Quedarse a A ver Si Raichu muere Wishiwashi pierde más de un cuarto de vida Raichu muere Wishiwashi pierde un cuarto de vida En realidad No está bien No me voy a quejar Y utiliza danza lluvia ¿En serio? ¿En serio? Y sale un Vaporeon ¿Y cómo me limpio yo a estos? A estos Voy a sacar a Tapulele en lugar Es que Tapulele 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 Voy a sacar a Garchon Que tiene terremoto Voy a meter el brillo mágico Que debería dejar Media vida Wishiwashi Con algo de suerte Pero Media vida Vaya Cidra No Dios Eso me ha dolido O sea Citrus Berry Me ha dolido Y Surf Me ha dolido Bastante No poco Me ha dolido Bastante Y Wishiwashi Brita cascada Y adiós A Nightbase Uf Esto Huele a peligro Huele a peligro Del malo Del que duele Pero la cosa Que de un rayo Wishiwashi Lo humillo Y una avalancha Para intentar hacer retroceder Aunque ya sabemos Que pasa en el árbol de batalla Con los Con los attacks Está toda con la Con la Con los NPC Pero bueno Rayo y Wishiwashi Fuera Y ahí está El Surf Te voy a dejarme Literamente Jodido Ya Mismagius Por la gloria De mi padre Que ese Mismagius Sea más Lento Mismagius Ha utilizado Protección Bien jugado Puya nociva Golpe crítico Y envenenado Lo cual va a envenenar A Tapulele No No tiene sincronio No es verdad Se viene a absorber agua Me he rayado Vale Me he rayado Muy muy fuerte Muy muy fuerte Disruptor psíquico Veremos Veremos Cuanto Le quita Pero ¿Qué es lo que 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 Au, 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 au O sea Si el Vaporeon es más rápido Que Saldas estoy... he perdido 100% Y si no, he perdido 90% ¡Refuerzo! No, me va a reventar Bola Sombra No aguanto por lo especial He perdido Bien intentado No me esperaba el refuerzo No me esperaba el refuerzo Realmente, seamos sinceros He perdido por jugar Muy mal Se ha jugado muy mal Lo tengo en cuenta Vamos a pegar un Cabeza de Hierro Por lo que pudiera pasar Pero Bola Sombra y Saldas Pierde Y... vale, chavales Una cosa Según mis cálculos Esto se subirá el domingo A lo mejor en lunes No hay vídeo del árbol de batalla Porque me voy a Londres el día que vuelvo Y según lo cansado que esté Y lo que tengo que hacer No grabaré Pero si grabo Habrá... Si no, pues no, vale Y si no hay árbol de batalla Eh... Es porque quiero hacer un equipo con Pokémon del Pokébanco O sea, Pokémon nuevo ¿Sabéis lo que quiero decir? Y para eso necesito tiempo Porque tengo que cambiarles algunos ataques O tengo... Porque hay... Todo lo que tengo de mi Pokébanco Son de Singles, ¿vale? Entonces, eh... De Singles o VGC 2017 Y no me van a dejar jugar el Serneas Eh... Mega Kangaskhan Que está en el FEA, por cierto Eh... Togekis Liepard, por ejemplo, ¿no? O con el Pikachu por ahí Para Rayos y Kyogre También, o sea Serneas Kyogre llevaba yo Eh... O sea que eso no me lo van a dejar jugar Y es lo poco que he jugado Porque solo he jugado un torneo Y jugué un torneo de VGC 2016 Y lo único que jugué fue eso Y ya está No he jugado nada más de VGC 2016 Así que... Nada Eh... Veré que me puedo hacer Por ahí hay bastantes buenas cosas Hay un montón de Pokémon que quiero jugar Tengo un Charizard Que lo tengo preparado para dobles Pero necesito un compañero fiel y poderoso Así que nada, chicos Eh... Voy a... Voy a parar ya Eh... Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a like Compartirlo con todos vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!